La idea de trabajo es explicar cuáles son las acciones que hay que llevar adelante, cuáles son las cuestiones que hay que realizar ante una situación de emergencia y ante la necesidad de evacuación. También estamos dando la primera etapa de una capacitación que consta en dos etapas y tiene que ver con el uso de matafuegos, el uso de extintores. En esta primera etapa hablamos de la cuestión más teórica, de qué características tiene el extintor, qué tipo de extintores hay, cómo utilizarlos desde el punto de vista teórico. Y tenemos pensado dentro de un par de semanas aproximadamente hacer la capacitación con fuego real y usando extintores con fuego real. En esta capacitación, en la segunda etapa que pretendemos hacer dentro de un par de semanas, vamos a tener la participación también de bomberos de las higueras con el cual venimos trabajando en este tipo de capacitaciones. Y además se está trabajando en otras instancias también de formación, en otras áreas, en otras facultades. Sí, bueno, estamos en esta última etapa del año tratando de intensificar todo lo relacionado con capacitaciones. Estamos trabajando fuertemente con el tema de primero auxilio RCP, vamos a hacer, si mal no recuerdo, el 21 de septiembre, una capacitación en la Facultad de Ciencias Exactas relacionada con este tema. Estamos haciendo también el primer auxilio RCP en la Facultad de Ingeniería, en algunas otras áreas del área central. Además de esta, estamos haciendo también capacitaciones relacionadas con problemas de osteomía articulares, que tienen que ver con postura y ese tipo de cuestiones.